Saludos amigos, bienvenidos, estamos listos para conversar de deportes en el canal de YouTube de Deportes RPC. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo la pasaron? El domingo fue candela con esa noticia de la Superliga. Esto no estaba en agenda de ninguno, que tenviéramos esa información, esa noticia más que bomba, que movió todos los que son los cimientos del fútbol internacional. Ya usted sabe a esta altura del partido que varios equipos, los 12 más fuertes del ámbito europeo, quieren hacer una Superliga alterna o aparte de lo que es la UEFA y la UEFA Champions League. Tres equipos de España, los más importantes, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid. Tres equipos de Italia, también los más grandes y poderosos, Juve, Inter y Milan. Están seis equipos de la liga inglesa, el Big Four de su momento, Arsenal, Manchester United, el Liverpool y el Chelsea. Y los dos nuevos que en estos años han mejorado un poco, Tottenham y Manchester City. Doce equipos. Dice que por ahí vienen otros todavía en el camino que no han avisado. No entró el PSG, hay unos líos ahí. No unos líos, hay intereses de los dueños del Paris Saint-Germain con la FIFA y con el Mundial de Qatar y los derechos de transmisión también de la Champions League a través de la compañía Be In Sport, que el dueño del PSG tiene obviamente los intereses ahí. Pues el PSG dicen que no está metido en este baile. Bayern Múnich y Borussia Dortmund dicen que ellos tampoco van en esto. Pero los otros 12 sí van. Y obviamente que de domingo para acá hemos tenido amenazas por parte de la UEFA, sobre todo que ha dicho que si algún futbolista participa en estos partidos, automáticamente no puede jugar en Eurocopa, tampoco puede jugar en Copa América y más allá no puede jugar en el Mundial. Entonces las amenazas están ahí. Los clubes poderosos y grandes alegan que lo que ganan por Champions League no es lo mejor. Quieren mucho más. Hablan de que tienen muchos gastos y de verdad para poder pagarle el salario a Ronaldo por un lado y a Messi por el otro y a los que juegan en Liverpool o Man U hay que tener billetes. Y este último año de pandemia casi nadie ha podido recaudar la plata que tenía anteriormente. Así que ahora estamos en un tira y jala entre la UEFA y los 12 clubes que están aquí que dicen que suben 3 más para ser 15 y después habrá clasificaciones para llegar en 20. Pero esas clasificaciones estarían jugándose en las ligas domésticas. Y la gente de las ligas domésticas sería Liga Española. Y Premier dice, si ustedes se van de aquí a jugar a esa Superliga, no van a jugar tampoco ni en la Liga Doméstica. Entonces, ¿dónde va a jugar el Manchester United? ¿Dónde va a jugar el Inter? ¿Qué partido va a tener en la semana de campeonato local si no lo puede hacer en su liga? Porque su liga, que es parte de la UEFA y de la FIFA, no le va a permitir jugar a un club que se ha salido para jugar en una liga alterna fuera de la jurisdicción de la UEFA. Y obviamente que los de la UEFA y de la FIFA no son ninguno santos tampoco. Recordemos que han tenido mil líos de corrupción. Recordemos que el presidente de la UEFA, Michel Platini, se lo llevaron. Se lo llevaron un peso prácticamente y tienen poco de plata, corrupción. Y en la FIFA también. Entonces no podemos irnos de que estos son los buena gente, estos son los mala gente, estos son los de billete, estos son los de no billete. Los dos, los clubes y las confederaciones manejan mucha plata. Los que se quieren ahora más plata de la que ya tienen. ¿Qué pasa con los equipos pequeños entonces aquí? ¿Qué pasa con el Osasuna? ¿Qué pasa con el Norwich? ¿Qué pasa con el Parma? ¿Con la Sampdoria? ¿Con el Huesca? ¿Con el Elche? ¿Con los otros equipos? Que tiene que tener también manera de poder subsistir en la liga local. ¿Y qué es lo que aspira ese equipo? Llegar a la Champions, llegar a la Europa League y tener alguna participación. Entonces los equipos más grandes están haciendo, están teniendo más plata para tener a los mejores jugadores y seguir ganando más, más, más. Uno diría que uno quiere una cosa más competitiva, que podría llegar en un modelo tope salarial como hay en Estados Unidos. Pero este no es USA, esto es Europa. Es otra cosa, es otra manera de ver el mundo. Obviamente que en la parte de los negocios, negocios son negocios. Y se metió la empresa JP Morgan de Estados Unidos para decir, hey, yo voy a financiar a esto. Fíjense que de apenas de domingo para lunes, en la bolsa de valores subió la Juventus un 18% en su cotización al cierre del día. Y la valoración de Juventus subió 200 millones de euros. Solamente por la noticia de que van para una Superliga. Entonces en ese lado financiero tú dirías, oye, qué bien, espectacular. Pero tú tienes una reglamentación que seguir en tu federación y en tu confederación y no puedes decir, porque yo soy el que más tiene, yo me voy a jugar para otro lado. Entonces esto hay que conversarlo. Me parece a mí que tienes que hablarlo. UEFA con los clubes, salieron con todos los clubes porque obviamente se sienten que no están recibiendo lo que se merecen por ser los más importantes y prestigiosos del panorama europeo. Eso está bien, porque no hay una Champions League chévere sin un Milan chévere o si un Madrid chévere o un Barcelona chévere o un Mayú o los demás. Claro, esos equipos son los que tienen este torneo aquí. Pero no podemos dejar de lado a los demás que también hacen el campeonato con un Dortmund o un Sevilla o una Roma que también requieren y merecen también su consideración. Tema candeloso, quizás de aquí al próximo evento que valemos el jueves. Ya esto todo se arregló y somos felices. Hablé pura locura yo aquí. Ojalá sea eso, porque como decimos, hablando se entiende la gente. Qué locura. Va a arrancar el béisbol juvenil, va a la final. Herrera y Cocle, luego a Tutía, barrieron semifinal, no tuvieron inconveniente. Allá llovía el fin de semana y el partido de Herrera y Sosanto se atrasó un poco, la serie se atrasó, pero igual los efectos al final los mismos. Cocle por un lado, Panamá este batalló en el último partido, que lo puso interesante, pero igual lo ganó Cocle 10 a 9 y los barrieron a los de Oeste. Y Herrera frente a Los Santos, Herrera un solo equipo prácticamente en esta serie para ganarlo también 4 a 0. Así que martes, miércoles juegan en los lados de Aguadulce. Se van después viernes, sábado y posiblemente domingo para las tablas. Y la semana es más arriba, martes y miércoles para acabar en siete juegos la serie. La verdad que no se ve porque tú hables de que aquí vamos a tener otras barridas como hemos tenido en las series pasadas. Esto va a ser de verdad de batalla. Por un lado, el Vivi González, el más valioso del equipo de Cocle. Y Cocle con esa ofensiva muy buena. Y Herrera con su buen picheo, no es que Cocle no lo tenga. Pero la cosa está interesante. Aude de León, Rodrigo Merón. ¿Quién ganará? Ya veremos en esa final entre Herrera y Cocle. El miércoles hay buen partido en la LPF. Es clásico, Tauro y Plaza. Los hermanos de Eli Valdés, segunda edición que se enfrentan. Recordemos que en el partido de ida, el Plaza Mayor le ganó al Tauro 3x0 en el Maracaná. Ahora juegan en el Javier Cruz, en el arte de oficio. Siete de la noche, el miércoles, señal de RPC. Tauro viene con derrotas en fila. Plaza perdió el invicto el último partido. Es encuentro de la Conferencia del Este, donde Plaza tiene 20 puntos. Ara Bonillo tiene 15. Sporting tiene 13. Tauro está fuera de clasificación ahora mismo con 12 puntos. Y el CDE Deportivo Este está muy cerca del Tauro con 11 puntos. Así que la batalla continúa. Quedan cinco partidos. Se acabó la interconferencia. Juegan en su liga. Veremos qué pasa. En el oeste, el equipo del CDU sigue arriba con 25 puntos. Kai tiene 20 horas luego de que le ganó a Plaza. El fin de semana le quitó el invicto 1 a 0. Veragua 17. Herrera 14. Chiriquí 12. Y San Francisco 9 puntos. En la mala del cuadro rojo, que está 8 puntos de zona de clasificación. En dificultades del equipo chorrerano. Es lo que tenemos esta semana. Veremos qué pasa más adelante aquí en el canal de YouTube Deportes RPC. ¿Qué pasa con la Superliga? ¿La hacen o no la hacen? ¿Qué pasa la otra semana que hay Champions League? ¿Jugarán o no jugarán? ¿Van a suspender al Chelsea, al Madrid, al City y campeón PSG? No sabemos. Ya veremos la próxima semana. Nos vamos. Saludos.